No podría imaginar el sacrificio en la cruz, latigazos por doquier, espina y sangre. Desprecio y desolación, lo arrastraron y vejaron, esos clavos penetraron su mano y pie. Sus manos y pie, recibele. Tocando la puerta Él está, recibele. La revelación tendrás, recibele. Tu carga ya llevo en la cruz, recibele. Que resucitó, recibele. Que resucitó, Jesucristo. Jesucristo resucitó. Colocándole vinagre en sus labios de sed, una lanza penetró su tejido y piel. De esa herida destiló, agua y sangre brotó. Oh, maestro, oh, mi señor. ¿Cuánto costó? Recibele. Recibele. Tocando la puerta Él está, recibele. La revelación tendrás, recibele. Tu carga ya llevo en la cruz, recibele. Que resucitó, recibele. Que resucitó, Jesucristo resucitó. ¿Cuánto costó? Recíbele, que resucitó, recíbele, que resucitó, Jesucristo resucitó. Gracias por ver el video.